Música Bueno, pues aquí estamos en el Ayuntamiento, que todos los años ofrece aquí un desayuno popular, porque claro, hoy es la rogativa de la Virgen de Belén. Esto es una promesa que hicieron nuestros antepasados en el 1624, y nunca, nunca, nunca se ha suspendido, incluso ni en la epidemia. La epidemia fuimos tres personas para que no se perdiera. Es una ilusión grande la que tiene Zafra con esta Virgencita de Belén. Hoy ha empezado a caer unas gotitas, pero aquí estamos. Vamos a hacer el camino, el camino de rogativa. Salimos desde el Ayuntamiento, vamos a hacer una oración en la parroquia, y de ahí salimos ya con la música hacia el santuario. Ya vamos a empezar la música y vamos a recibir una oración que nos está esperando el sacerdote aquí en la parroquia, para luego seguir en procesión hasta nuestro santuario para celebrar la ceremonia que es en la misma ermita con una carpa giganteca que hay. ¡Gracias! 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 La vida es siempre camino y aventura. Nacer es un milagro y es un milagro vivido. La convivencia, la familia, nos ayuda a sentirnos queridos y a compartir lo que nos pasa. El tiempo es un regalo, es un don que posibilita los encuentros. Caminar de ser Dios es vivir como hermano. Caminar de ser Dios es acrecentar la comprensión y la verdad, el amor y la justicia. Madre de Dios nuestra, Señora de la Pascua y de la Justicia, Reina del amor, de la sencillez y de la alegría, Virgen de Belén. Nos dirigimos a ti desde la extrañable cercanía de sentirte con nosotros, de descubrirte presente en los caminos de nuestras vidas. Tu presencia no llena de gozo. Buen camino, como dicen los políticos. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Ya no me ayudé porque ponía... No, pero ya no me ayudo porque ponía hasta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!